El gestión inmobiliaria Ana María Ayarza y Sia Limitada, ubicado en Santiago, ofrece una piscina al aire libre. Se trata de un apartamento independiente con conexión wifi gratuita situado a 3,9 kilómetros del complejo Costanera Center y a 15,7 kilómetros del Outlet San Ignacio. Este apartamento cuenta con zona de estar, baño privado, televisión por cable, una cocina totalmente equipada y vistas a la ciudad. El gestión inmobiliaria Ana María Ayarza y Sia Limitada alberga una terraza y facilita aparcamiento gratuito. El Quizanía Santiago se sitúa a 900 metros y el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, a 7,8 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Santiago está a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.